¿Estás con alguno de los protagonistas de esta situación? Chicos, paren. Ahí está Jorjito, creo que está rezando. Venga Jorjito. Ay, Chorchi. Acaba de pasar algo. Mientras ustedes en el piso dialogaban, ¿Luciana se fue corriendo? No. ¿Qué? Se fue para su... Creo que para su camarín. Pero pasó todo al revés a lo que dijimos al final. ¿Qué más no quiere compartir el móvil con él? No te digo buenas noches porque creo que es mala. No, no, no va a ser mala. Yo siempre trato de estar bien y siempre es una buena noche. Para mí se malentendió un montón de cosas, se agrandó un montón de cosas y eso a mí me angustia un poco. ¿Vamos de a poco? Sí. Gaby contó hace un tiempo en la previa que en tu equipo habían ciertas rispideces, ¿no Gaby? Sí. ¿Esto sucedía? Como en todos los equipos siempre pasan cosas, obvio. Está sumado... ¿Qué cosas, perdón? Está sumado el cansancio, el estrés que tenemos y el ritmo del programa que nunca fue así. Y obviamente siempre hay diferencias de vestuario, de música, de opinión. Sí, pero Jorgito... De ensayos, de todo. Como en todos los equipos. Nosotros los veíamos súper bien. Digo, esta rispidez que empezó a ocasionarse ahora, ¿en algún momento pasó antes o recién arranca todo esto? No, siempre pasan cosas. Siempre pasan cosas, pero nada que no nos impida poder hablarlo en el grupo. Si tenemos diferencias en el grupo, siempre lo hablamos. Imagínate que yo tengo tanta confianza con Luciana que le digo todo, lo que siento. Soy amigo de ella y ya bailé en otros años, así que... ¿Esta charla ya pasó, Jorgito? ¿La tuvieron, esta charla? Sí, nosotros hablamos todo el tiempo, Lulú. Hablamos todo el tiempo. Lulú. La última vez, ¿cuál fue el problema que tuvieron? Nosotros nunca tuvimos un problema grave. Quizás la última vez, creo que yo me enfermé, que enfermamos a producción y hubo un malentendido, porque yo me enfermé, no podía ensayar un domingo, Luciana no escuchó el mensaje. Vino igual al piso y dijo, chicos, ¿dónde están? Entonces hubo todo como un malentendido. Creo que a partir de ahí empezaron, se empezó a rumorear un montón de cosas, pero nosotros seguimos laburando igual, siempre, bien. Sí. Yo tengo la mejor con... Sí. Es verdad que, Luciana, a partir de lo que escuchó ayer en LAM, información de Cintia Fernández, que hay un audio tuyo que ellos tienen en su poder, donde no hablas bien de Luciana. No. Digo, es verdad que existe ese audio y que Luciana se enojó mucho con esa información, más proveniente de Cintia Fernández, ¿no? Claro, justo. Que Cintia Fernández tenga ese audio no es un detalle menor. Mira, yo creo que la molestia de Luciana y la incomodidad nuestra... A mí me re incómoda estar en esta posición, me re incómoda hablar, me da vergüenza porque no me gusta. Lo estoy haciendo porque somos de la misma productora, porque la amo a Lourdes, porque los quiero a ustedes. Tenés que hablarle a todos igual, ¿eh? No, ¿sabes que no? Porque LAM es un programa del mismo canal de la Academia, Ángeles Jurado, también. No, y además, más allá de eso, digo, si no te lo preguntamos ahora, te lo van a preguntar también dentro de un ratito y lo vas a tener que responder igual. No, no concordo. Un consejo que te damos, tómalo, déjalo. ¿Pero por qué no querés hablar con Ángel? ¿Sentís que está siendo malo con ustedes? Yo ayer me sentí mal. Yo prendí la tele para ver la temperatura, obviamente mis teles estaban en el 13, prendí 40 segundos. Los 40 segundos era hablar, desfenestrarme a mí en el programa. Dije, chicos, qué feo. ¿Pero qué decían? Aparte, todas mentiras, Gaby, ¿entendés? ¿Pero qué te molestó puntualmente de lo que decían? No, cada vez que yo escucho nombrarme en LAM es para decir cosas feas. ¿Por ejemplo? Todo, todo lo que decían. El público se renueva y a veces no entiende. Sí, yo no tuve la posibilidad. Yo tampoco lo vi tampoco. ¿Qué decían de vos? No, decían cosas, siempre tienen adjetivos feos ante mí y no me gusta. Pero, por ejemplo, un textual para que la gente entienda ahora. En LAM decían que Jorjito es... Pero déjame resumir porque si no vamos a extendernos un montón. Hablaban mal y no me gusta que se hable mal de mi persona. ¿Lo que es hablar mal? ¿Qué te decían? Para entender. Todo es malo, toda la info es malo, encima todo es mentira, no tiene fundamento. Y yo no quiero que mi nombre aparezca en un programa así. Estudio un montón, sigo estudiando, me da vergüenza. No quiero ser mediático. ¿Te molestó que te vincularan con el novio Hernán Piquín, por ejemplo? Claro, todo eso es feo. ¿Es verdad que le mandas mensajes en privado? No, pero por eso. Entendés que es toda mentira. Me juzgan por mi forma de ser porque yo me voy y le abrazo a la gente. Y yo soy muy feliz diciendo así como soy. Y voy a seguir siendo así. Siempre fuiste así, en realidad. Y no voy a cambiar. Sí, es verdad, siempre fue así. Me hace bien, soy feliz. Y vivimos, yo sé que estamos en un medio súper hipócrita, que todo el mundo se oculta. No, Jorjito es esto, Jorjito es esto. Y todos hacen peores cosas, pero nadie lo muestra. Y sin embargo, yo me voy y muestro, 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 pero soy de lo peor. Y también está bien que la gente tenga su propio concepto. ¿Pero por qué sentís que empezaron ahora a atacarte de esa manera? ¿Pasó algo? ¿Vos alguna vez les dijiste que no para ir al programa? ¿No quisiste dar una nota? No sé. ¿Algo sucedió? No, Lu, siempre, cada vez que me llaman, siempre voy a Lam. Ángel tiene la mejor conmigo y cada vez que me voy ahí, no me siento mal, obviamente me tiran dardos. Pero hace poco... ¿Pero son las angelitas o es ángel? Sí, no, las angelitas, o sea, no es bueno, no está bueno. Porque yo me considero un artista y quiero luchar por ese camino, entonces no está bueno que se hablen y todo lo que se diga es malo. Me da mucha vergüenza. Pero vos también entendés que estás en una pista que más allá de mostrar nuestro talento, también entran cosas personales, es un reality y no es que solamente te van a evaluar lo que vos venís y mostrás en la pista, es un todo, es un show. Sos público, sos conocido. Y vos estás hace años también, Jorgito, y me parece que tendrías que entender eso. Y por ahí, si hablan mal de vos o hay algo que no te gusta, directamente, justamente hablarlo. Porque hoy te mataron peor por no dar la nota, ¿entendés? Sí, porque hoy, exactamente, lo que hiciste fue... Alimentar el fuego, digo. Sí, claro. Cuando vos estás limpio, Jorgito, digo limpio de que si el audio no existe realmente o si nunca le mandaste un mensaje al novio Hernán Piquín, igual ninguna de las dos cosas te estoy diciendo que... Que esté bien, Omar. No te estoy haciendo un juicio de valor, ¿eh? Claro. Estoy diciendo, si vos, tu verdad es que no existieron ninguna de las dos cosas, te paras frente a la cámara y decís, eso es mentira, ¿no? Están diciendo la verdad y punto, digo. En cambio, cuando vos te vas, no querés dar la nota y eso... Generas más dudas. Generas dudas y empezás a generar un debate entre todas las angelitas y entre Lam, diciendo, bueno, si no quieren dar la nota... Es el trabajo también de la notera. Si no quieren dar la nota es porque algo tienen para ocultar, digo. No existe el audio realmente... Mira, Gaby, para seguir un poco el hilo de la conversación anterior, lo que yo siento es que si respondo le sigo dando entidad al tema, de por ahí si no respondo, digo, se acaba el tema y ya está. Creo que es al revés, ¿eh? Sí. Está al revés. Claro. Y lo segundo que siento es que no con todos hacen lo mismo. ¿Por qué? Porque hay gente que vos hablas de ellos y te van a salir a matar. No quiero dar nombres, pero hay gente que acá le tienen miedo. No van a hablar nunca de tal persona, tal persona, tal persona. ¿A quién te referís? ¿A quién le tienen miedo? Pero ¿qué pasa? De por ahí yo soy un blanco más fácil para eso. Y está todo bien también. Como Lío Ferro también, que todos lo atacan a él. Claro. ¿Será porque son como más... Sí, pero también igual volviendo... Yo no veo que no. Yo lo que sentí perdón. No atacan también a Lío Ferro. No atacan también. Pero digo, volviendo al tema de la rispidez que tenés con Luciana Salazar, también se había hablado de esto de desencontrarse a la hora de ensayar o ver su falta de compromiso. Y vos, bueno, se ve que tenés ganas de estar en la pista y quizás no tanto Luciana. ¿Qué hay de cierto en esto? No, los tres estamos reentusiasmados por este certamen. Lo que tenemos es, obviamente, como mucho cansancio, mucho estrés. Ella tiene la hija. O sea, no la ve a la hija. De repente la agarran como a angustias. Pero siempre estamos en grupo. O sea, cosas personales tenemos todo. Lo tiene Majo, lo tengo yo, lo tiene ella. Pero pese a todo eso, nosotros siempre la contención que tenemos... Y yo trato de ser muy compañero con las chicas. Una pregunta. Perdón, interrumpo un segundo porque me acordé de algo. Recién estaban pasando la coreo tu coach, Zamajo, Luciana, un asistente. Un asistente. ¿Y vos dónde estabas? Me fue al baño. Ah, justo. Sí. Y la que se fue es Luciana, que nos hubiese encantado poder hablar. Sí, vamos a buscar a Luciana. Me encantaría hablar con Lulipop. Nuestra voz, vas y tratamos.